One, two, one, two, three, four Tengo eternidad entre tus brazos Me sobra tu piel para vivir Si me besas hoy confirmas mi existencia En el mundo que he inventado para ti Cuenta con mi vida, hoy te la entrego Ama mi amor sin condición Regala lo que sobre de tus besos Que a mi boca ya le sobra bendición Tú y yo La combinación perfecta para dos Un tributo a lo infinito de volver A enamorarme de ti Y así volverte a conocer Ya que ya sabía querer Contigo nunca dejo de aprender No necesito más motivos para buscarte Ya te encontré y es suficiente para mí Cada suspiro de mi voz tiene tu nombre Contigo siento que mi amor no tiene fin Tú y yo La combinación perfecta para dos Un tributo a lo infinito de volver A enamorarme de ti Y aún sin volverte a conocer Y aunque ya sabía querer Contigo nunca dejo de aprender Contigo nunca dejo de aprender Tú y yo La combinación perfecta para dos Yo quiero amarte sin condición Y que me dediques todito a tu amor La combinación perfecta para dos Esta para mí y yo para ti Eres la mujer perfecta This is match Pase el tiempo que pase Tú y yo somos Siento que mi amor por ti No, no tienes fin Somos tú y yo sin ninguna condición Somos el uno del otro Almas gemellas Somos dos cuerpos Y un solo corazón Somos tú y yo sin ninguna condición Díselo Renegui Tú y yo sin ninguna condición Tú y yo Tú y yo Una combinación perfecta para dos Un tributo a lo infinito de volver A encontrar inspiración En el espacio que sobró En un pedazo de este mundo Y es mundo Y es mundo porque estamos Tú y yo Y es mundo porque estamos Tú y yo Porque estamos Porque estamos Tú y yo Tú y yo Porque estamos Porque estamos Tú y yo Tú y yo Thank you Muchas gracias Now available On all the new platforms Tú y yo As in you and me And me and you